Después de una larga jornada de trabajo, me gusta venir al Dunbar en el Hotel Camino Real. Un lugar encantador lleno de historia y con los mejores cócteles de la ciudad, con un ambiente elegante y relajado. Sin duda, el lugar perfecto para terminar el día. The Dunbar en Camino Real. El Paso, Texas.